Nos acompaña también hoy Margarita Vázquez Salazar. Pase Margarita por acá. Ella dice que le gustaría formar parte de este elenco y la verdad es que si cabe, ¿a quién correremos? ¿Quién será el último de la fila? Como entre soldados, como entre estudiantes, como entre deportistas, ¿no? Entre futbolistas, a veces llega uno con tal ímpetu y habilidad que saca a otro. Pues no hay más. No caben más que cuántos en un equipo de fútbol, Rubi. Ay, no sé, no me gusta el fútbol. ¿No? Bueno, pero nada más te estoy preguntando estadísticas. 12, ¿no? ¿12? Sí, son 12 jugadores. Ah, pues no sé. Son 11 y las reservas, ¿no? Creo yo. La electrónica dice que son 11. 11, sí. Sí. Es que él contaba de las banderas y todo ese. 11, 12, 13 y el árbitro lo cuenta. No, son tres árbitros. Pero el que siempre... Sí, sí. Entonces contó mal. Son tres, ¿no? Así es. Ah. Margarita, así que le gustaría estar con nosotros, ¿por qué? ¿Por qué? Pues es un programa bastante escuchado por todo el mundo. Yo tengo familiares en Guadalajara, tengo familiares en Tampico, tengo familiares y todo el mundo lo escucha. ¿Y usted a qué se dedica? Soy ama de casa. Aparte soy monitor de grupos de tercera edad. Ah. Y... Monitor voluntario. ¿Y por qué quiere cantar? ¿Ha cantado alguna vez profesionalmente, ganando algo? No, jamás. ¿No? O sea, me gusta simplemente... Como afición. Como afición. ¿Y quién le dijo sí, sí, ve? Mis mismos compañeritos. No, pero su familia. Ah, no. No, no, no. ¿No? Es una cosa íntima. Es una cosa mía. Ni saben que canta. Bueno, me han escuchado en casa cuando ando ahí haciendo el quehacer y que canto, pero hasta ahí. Mis hijos me dicen, ¡ay, no mamá! Pero a mí me gusta. ¿Nos avergüenza? Esos... No a todos. ¿Malcriados dicen eso? No a todos. Algunos de ellos. ¿Pues cuántos tiene? Seis. Ah. Tengo cinco hombres y una mujer. ¿Y su pareja? Él, no. Él menos que nadie. Él dice, ¡ay, no! Estás loca. ¡Oh! Si a él nunca le ha gustado lo que a mí me gusta. ¿Y ahora qué? Si, si pega y se queda aquí, ¿le va a ir a pedir permiso o usted decide? No, 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 yo decido. Yo no pido permiso. ¿Quién manda en su casa? ¿Quién manda qué? Los pantalones a la tinta. No, 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 no. ¿Quién toma las decisiones importantes en su casa? Somos ambos, pero yo tomo mis decisiones y él las suyas. Somos ambos, pero yo tomo las decisiones. Pues sí, las mías. Las mías. ¿Los está borrando? ¿Nos estará oyendo el señor? Creo que no. ¿Por qué? Porque se fue a trabajar muy temprano. Entonces, ¿ni le avisó que venía para acá? No, 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 no. ¿Ni lo hace partícipe de sus ilusiones, de sus deseos, de sus proyectos? No, ya tenemos mucho tiempo que no hay esa convivencia. ¿Cuánto tiempo de casados? 39 años. Ah, pues a esas alturas. Ah, ya, cada quien por su lado. Exactamente, así es. Ah, sí, ya ven. Ya ven. Por eso no hay que durar tanto. Sí. Hay que cambiar de pareja luego, luego. ¿Qué clase de consejo? ¿Cada cuánto? Pues cada seis años ya, a los cinco, seis años ya tienes muy vista la pareja y ya sabes cómo se comporta y cómo te humille y te trata mal a veces. Pero si cada quien hace lo que quiere, no se comunica, pues ya mejor cada quien en diferente parte, pues ¿para qué? Ah, esta mujer es viuda sin que se haya muerto su pareja. Exactamente. O divorciada sin estarla. Ah, sí, igual. China libre. Bueno, pues vamos a oírla cantar, a ver qué tal. ¿Quiere Margarita Vázquez Salazar pertenecer a este grupo? Gracias. 828. Vivir en el mundo, con una ilusión, es loca esperanza, sufre el corazón. Mi vida es tu vida, amor de los dos, tú me haces sufrir, ya lo pagarás. Perdóname, 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 si te he ofendido. Perdóname, 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 ten compasión. Perdóname, 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 perd A los cinco años a volar, a renovar todo. Perdóname, perdóname, si te he ofendido, perdóname, perdóname, perdóname. Ten compasión, mi vida es tu vida, amor de los dos, tú me haces sufrir, ya lo pagarás, tú no tienes perdón. No tienes perdón. No tienes perdón, pero como cien. Como cien, imagínate, se le acaban aquí en dos meses. ¿Qué edad tiene? 58 años. ¿Y toca algún instrumento? No. ¿Nada, nada? Nada más. El único instrumento que tengo es mi voz, me gusta cantar y creo que un poquito de sentimiento. Ah, vaya, presume de voz y sentimiento. Para que todos ustedes aprendan la lección. Bueno, Pérez, pues usted lo dijo, yo no dije, ¿verdad? Ella fue, tengo voz y sentimiento, dijo, y me sé cien, para que quiera algo de mí. Sí, yo pensaba, ahorita que estaba oyéndole cantar, ¿en quién estaba pensando, no? ¿Por qué? Para aquello de, ya lo pagas, lo echó con ganas, no? Ese, ya lo, se me hace que estaba pensando en el ambo, el que dice que ya son el ambos dos, ¿no? Pues en el ambo estaba pensando, para decirle, ya lo pagarás. Tú no tienes, perro. Sí tienes razón, César. Probablemente. Bueno, pues muchas felicidades. Gracias. Que tenga suerte con el jurado. Gracias. Muy amable. Que integra Checo Padilla. Gracias.